pues esto ya vinieron y ni siquiera un minuto tardaron qué pena pase por el gran bol pasó y los hermanos me estaban a decir para ir qué te decían nada mamacita rica vaya entonces estamos estamos ready chicos y chicas por cierto que tenemos las pastillas poderosas mágicas que si andan desanimadas se les va a levantar vaya hoy si aparece más reina y ya con los tacones con la pastilla como y por no las solan para otra cosa que quiere llevarse hasta la de sacones para tener una mujer por tu culpa ya nos íbamos a matar entonces vaya estamos estamos listos verdad para para el evento de mi sabor 4k que prácticamente nos quedan cuatro días esta va a ser una pasarela inolvidable también tenemos las preguntas para cinco finalistas ya listas aquí y una de las preguntas dice si tú fueras la esposa de Nayib Bukele el mejor presidente del salvador que ha tenido en todos los tiempos que haría si se te presenta una oportunidad de realizar un proyecto social porque dijeron si tú fueras la mujer y vos ya pusiste así que representa Nayib Bukele para usted para mí es mi papá mi tío y el super mega presidente que va a estar durante cinco años más ajá va a ser reelecto para usted ajá y esta es una petición que yo le voy a hacer grandemente ya que usted nos está apoyando en todo por favor démele un cerebro nuevo yo pensé que iba a decir un trepe pero si Dayib estuviera ahorita y le dijera mire tío Dayib yo sé que usted no es Aladán para pedirle deseos pero por favor llévese aquí Alejandra que le pedías o que representa para vos Nayib Bukele y nuevas ideas ¿qué representa? y ahorita ahora me viene el somatón que me va a dar pero no me iba a dar no sé no me viene nada de momento ahorita ¿qué representa? ajá para mí nación mira algo que sí me admira y él no yo para que veas que no solo no ya vas a leer te teniendo para que penses para que penses te felicito porque la única que me estaba diciendo la una de la madrugada pasame la pregunta era la vez ajá pero preguntarle por qué y no podía dormir la vez ajá bien soy una chica madrugadora te felicito hola todavía pues Mona díale usted qué representa para usted qué representa por estar allí Bukele Mona yo siento que representa oportunidades para el país y está creando como bueno no quiere que nuestro país se quede tan abajo en muchas cosas por lo menos lo de la moneda lo de la moneda siento que es una buena idea porque muchos países no han hecho y muchos países o sea países grandes y que le va bien y ojalá esto sea bueno para El Salvador y vamos, vamos, vamos gracias mamá espérenme, espérenme, espérenme Kili le va a enseñar a expresarse Kili qué representa para usted Nayib Bukele qué es y quién es Nayib Bukele para usted la pestañada la verdad la verdad la verdad yo les voy a explicar algo y aquí a mí me gusta ser claro y pelado el presidente es una cosa los alcaldes son otra cosa para mí sinceramente como joven y como juventud no sé qué opinar estoy como la besita ay Dios supuestamente sí entonces cuáles son las clases que están dando nuestras dichas porque usted me dijo que no involucráramos lo que es la política es en el evento pero esto no es el evento y esto no es política es el presidente el presidente el presidente la vez pasada que estábamos en el escenario ¿qué le dijo? entonces Bini me dijo porque era una persona que estaba sobre la primera dama no sé qué entonces Bini me dice mira me dice y cómo vas con qué cómo cómo fue que me dijo pero que si yo era capaz de contestar una pregunta Nayib Bukele había hecho no cómo fue pero me voy a decirme que Nayib Bukele ha llegado a ser presidente con con ¿con qué? ¿qué? ¿qué le dijo? como él le dice a la vez a cada rato que bruta entonces le dijo que ella tiene la oportunidad que bruta pero que tiene la oportunidad de llegar a aquel evento porque Nayib Bukele con noveno grado porque Nayib Bukele porque Nayib Bukele con noveno grado con noveno grado no vas a ganar bachiller y sabe que ahora dije 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 porque con la moto con la moto que aún tiene que trabajar y atraerle es una marca Yamaha le metieron a ir tínerle preso a la Yamaha si no fuera preso no estuvieras en moto vos también tiene pues si yo sinceramente de política no sé eso nada no aquí estamos hablando de la violencia para mí para mí hay una camada hay una camada Nayib Bukele ha sido es y quizás será el mejor presidente que ha existido en todos los tiempos en El Salvador la verdad que ha demostrado que se preocupa por su pueblo la verdad la verdad de que ha hecho y también bueno mucho puede decir que es el dinero del mismo pueblo que ha repartido con los víveres puede ser que ha sido con el mismo dinero todo el pueblo que se han debutado que haya hecho lo que ha hecho pero la diferencia es que los demás presidentes hemos tenido no se han preocupado y aparte de eso que las ayudas que hacían otros países las deudas que ellos adquirían con otros países o bancos mundiales ellos se los agarraban todos para ellos y para sus alcaldes respectivamente y ahora las cosas yo creo que se ven muy diferentes más claras y como usted que esto no es política esto es la realidad es así entiendo porque este no quiere a nadie porque él trabajaba en alcaldía no hay dinero 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 como le vuelvo a repetir el presidente es una cosa más sin embargo los alcaldes son otras cosas porque la gente votó espérate la gente votó en algunas partes por la N de Nayib sin embargo no conocían a muchos alcaldes porque por lo menos yo del cantoncito donde soy a la alcaldía hasta por hoy que ya casi van a tener un año no lo conocen pero la gente llegaba y decía yo voy a votar por la N de Nayib yo del presidente también yo no me puedo expresar más del presidente pero más sin embargo de los alcaldes es muy diferente porque si ustedes ven no es por nada pero en algunos lugares trabajan más gente organizada la comunidad que la propia alcaldía pues por eso les digo el hecho independientemente que haya trabajado en una alcaldía y por cierto no soy arenero porque no soy arenero FMLN 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 esto no, 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 no espérate vos sos como las chiclinas no frente frente no no espérenme les quiero volver para terminar porque esto me estresa yo si trabajé en una alcaldía pero como les digo para mi lo que está haciendo el presidente está muy bueno pero sin embargo los alcaldes no, ¿por qué? ¿Por qué? No, ¿por qué? ¿Por qué? Porque los alcaldes están para servir a todo el pueblo sin ver ningún color político. Y eso es lo que sí me ha gustado y puedo decir. A pesar de que yo, sinceramente, yo no voté por Nayib Bukele, porque no voté. De hecho, por presidente no voté por nadie. Pero Nayib Bukele está trabajando con todos los órganos del Estado. Y está tomando en cuenta a todos sin ver color político. Acá no. ¿Quién es la diferencia de otro presidente? Esta es la diferencia de Nayib Bukele en el... Y si saben, ustedes me están diciendo, Frentudo. Y no, Nayib Bukele viene de fila del FML. No, no lo quisieron. Pero esperate, no es que no lo hayan querido. Es que nosotros, todos nosotros vamos a Nayib. Sí. Sí. No, es que no estoy diciendo que no apoyo al presidente. No, 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 no. Después hablas. Yo lo quiero, pero tienen un acuerdo para ellos. Es que mirá, ve. Le voy a explicar, aquí arriba está Nayib y a un lado están los mañosos. ¡Como no! No, no, no. Ubicate porque ni hablar podés. Lo tartamos. Te voy a explicar algo. ¡En tu frente! No, no te lo digas. Espérate, cállate. Ya para cerrar. Yo estoy hablando mal del trabajo del presidente. Estoy hablando mal de administraciones de las alcaldías. ¿Qué no importa? Es que se vea. Pero mirá, eh. Te voy a explicar, ¿qué importa? Espérate. ¿Te importa? ¿Por qué? Porque vos hasta por estar parado acá, vos estás pagando un impuesto. Ignorantemente, vos no lo sabes, pero vos en el recibo del agua estás pagando un impuesto. En el recibo del agua estás pagando un impuesto. ¡Gracias!